Esta es la firma de este acto compromiso entre la Secretaría de Agroindustria de la Nación y el municipio de Vicuña y Maquena, que oportunamente se presentó este proyecto el año pasado, donde en el trabajo de gestión del Intendente y de los secretarios que colaboraron e hicieron esto, se hizo posible poder hoy tener una máquina para poder trabajar en cuanto a los que son los canales de lo que nos rodea la ciudad y también para todos los consorcios 191 y los caminos que realmente tenemos el acceso directamente hacia la ciudad. Así que esto es para Vicuña y Maquena un gran aporte de la Secretaría y de la Nación. Hay que recalcar el trabajo que se ha hecho realmente la Nación a Vicuña y Maquena desde el proyecto Hábitat, con los proyectos que hemos venido trabajando y con este proyecto en cuanto a maquinaria para poder tener la mejor influencia, la mejor comunicación y la mejor llegada desde los campos y de las zonas rurales hacia la ciudad. Así que muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias a todo el equipo desde la palabra del Intendente Héctor Laborde.